Las pensiones contributivas subirán en 2024 un 3,8% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de Reforma de las Pensiones, en la que se tiene en cuenta como referencia para terminar la subida de estas prestaciones el IPC interanual promedio de 12 meses, de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor. Hoy se conocía que el IPC baja tres décimas en noviembre, situándose en el 3,2%, y la inflación subyacente se modera al 4,5%. En todo caso, habrá que esperar a conocer el dato definitivo del IPC de noviembre, que el INE publicará el próximo 14 de diciembre para confirmar esta subida de las pensiones de 2024, aunque los datos definitivos de IPC apenas suelen variar, si acaso alguna décima. El IPC interanual de los 12 meses anteriores a diciembre marcará también la senda de otras medidas recogidas en la última reforma de las pensiones. Las pensiones no contributivas, por su parte, crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.